Vamos a cambiar de tema por algo que es realmente también muy importante y acá hay que apelar siempre al buen corazón y a la colaboración de los peruanos porque la Fundación Peruana del Cáncer lleva su campaña Pone Corazón, ahora un ingenio creativo lo llevan hacia los bares, la discoteca y parece que ha funcionado súper mega bien Ahí están las latitas, miren, los bares y los discos Muy bien, claro En medio de la salsa, las cumbias Y los reguetones, la gente también Claro, obviamente, ¿no? Manito a la cintura, pero manito al bolsillo también para adonarte Por supuesto Y justamente queríamos saber quién era la persona que estaba atrás de esta gran campaña de este ingenio, de esta creatividad y se trata de Yoshi Ishikawa que está juntamente con nosotros, director general creativo ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contento de estar acá Nada, les quiero decir que estoy muy contento porque esta idea, en verdad, que buscamos como cada año siempre estamos buscando nuevos lugares de solidaridad nos dimos cuenta de que las personas cuando están en estos lugares son muy generosas con sus gastos Entonces dijimos, bueno, si siempre hacemos esto en la calle durante el día ¿Por qué no lo hacemos en el momento en que la gente es más solidaria con sus gastos? Y lo llevamos a estos bares, a estos locales y fue un éxito rotundo Aparte el Ponle Corazón es una campaña y es una iniciativa tan noble que muchas veces sí, pues, lo hemos dicho acá varias veces Un gasto innecesario de repente, ahorrarnos una salida, ahorrarnos, comprarnos la cerveza y tal puede a una persona que lo requiere significarle el tratamiento que le solucione y le devuelva la salud Exactamente, como sabes, esta enfermedad cobra muchas vidas durante todo, cada año Entonces es muy importante Hay mucha gente que no puede luchar contra esta enfermedad, lamentablemente, en nuestro país Entonces es una ayuda para todos los peruanos y algo que realmente, que una cosa pequeña hace una gran obra a nivel de toda la gente que lo necesita Por supuesto, ¿y estas noches de colecta van a continuar? O sea, la idea es que realmente sea algo que ya sea costumbre, ¿no? Así como la lata siempre está en las calles O sea, también que las latas cada año también estén en estos lugares, en estas discotecas Y que así podamos recolectar más, ¿no? Tener mucho más ayuda de los peruanos Pero cuéntanos un poquito, o sea, ¿cómo ha sido la campaña? ¿En qué discotecas has estado? ¿En qué distritos? Porque veo también que hay un micrófono ahí O sea, ¿mandas ahí a una señorita? Sí, claro Realmente hemos estado como tres fines de semana en el mes de julio En el disco de Barranco, en el Dorcher de San Miguel Y en el grafitería de Miraflores De verdad, estos lugares se portaron... ¿Al interior? ¿No es que están afuera? Exacto, no Hicieron todo un evento, hicieron comunicación Hubo todo un momento especial en donde las personas empezaron la hora de la donación Y la gente estuvo, como está muy contenta, entonces estuvo como participativa Y bueno, estamos, sí, muy contentos Y sobre todo también como la idea de que como esto fue un éxito Es como, es un primer pilar para poder continuar con otros lugares Y que se extienda a lo largo del país también, ¿no? Porque según la estadística que han sacado ustedes luego de esos tres fines de semana La gente en promedio dona más o menos regularcitos, ¿no? Las noches, ¿no? Sí, mucho más Hasta el promedio mínimo es el doble Y hasta 150 soles por persona se ha logrado recaudar promedio el más alto Claro, claro Ha sido un éxito rotundo, como digo Es más, pueden hacer hasta el jueguito de shot, 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 pero el que pierde dona El que pierde dona, ¿no? Todo el triplo Claro, porque es una iniciativa noble y yo creo que, y te felicito porque Meterle la creatividad para poder abordar a la gente es fundamental, ¿no? Entonces, qué bueno que esta campaña haya tenido éxito Va a continuar por lo que nos explicas Tienes ya los distritos para que la gente, ¿no? No sé, vaya ubicando dónde van a estar la gente En verdad, estamos todavía en conversaciones con algunos locales Queremos llegar hasta lugares de la periferia O sea, es transversal Todo, o sea, esto tiene que llegar a todo el país, realmente O sea, por ahora se ha arrancado con San Miguel Miraflores Barranco Y debes que se extienda a más distritos A más distritos, exactamente Y a más lugares en cada distrito, esa es la idea Muchos lugares en Pueblo Libre también Claro, todo es bienvenido Todo Lima Norte, que también tienen ahí unos Bastante movimiento, además Unos locales ahí, ¿no? ¿Y qué te parece que aprovechamos la ocasión que estás acá con nosotros Para recordar a la gente justamente cuáles son las formas de poder colaborar? Sí, tenemos un QR que es el que con el número teléfono Se puede hacer por llape Y bueno, este fin de semana Tiene una reunión Si tienes una reunión de amigos Tienes una Vas a salir de la noche Te recomiendo que Si ves la gatita por ahí Mientras estás divirtiendo con tus amigos Que dones Claro Físicamente Y si no Y si no tienes físico Ahí tienes el QR en la latita Puedes llapear Y realmente no hay una excusa para no donar Porque hay gente que dice Ya no carga efectivo Ya no carga muchas monedas Es cierto, yo tampoco cargo efectivo En realidad Pero llapea Así es Así que Yape, plin Todo E igual Siempre remarcar que No hay donativo pequeño No, todo suma Siempre Siempre todo suma Y recordemos que esto es para Para los peruanos Que no necesitan Y que están luchando con una enfermedad Que realmente Es Es dura de llevar Y bueno ¿Qué más quieren? Que la ayuda de todos los peruanos La gente en los videos ¿Cómo se ve que colaboren? Con una sonrisa ¿No? Claro Pero es que justamente Ese es el poder de la creatividad Porque uno no esperaría encontrar Porque nunca la hemos visto Anteriormente Las noches de colecta Pero qué bien que haya funcionado Y que continúe Y que ya quede como forma permanente Ahí en Ponle Corazón Y el poder del discoticón También De la discoteca Claro Todo lo que sale Claro Ahí pueden donar Ahí en Ponle Corazón Muchísimas gracias Yoshi Por venir acá Gracias por venir Y aparte hoy día es viernes Viernes 13 Uy Dios mío Bueno, ahí está Vayan a donar Vía cabalístico Pero que ya acaba la buena Para donar a Ponle Corazón Gracias Yoshi